No, no es lo mismo. A estas alturas es lo mismo. A estas alturas tú y yo somos un par de desconocidos. Se quedaron muchas cosas sin resolver, sin procesar, sin perdonar, sobre todo sin perdonar. ¿Por qué te fuiste? Es raro hablar de algo que pasó hace 19 años. Te estoy preguntando por qué dejaste la militancia, Laura. Te estoy preguntando por qué me dejaste a mí. Yo te amaba, Ramón. ¿Sí? Sí. Y mandé todo a la mierda y me fui a vivir contigo lejos de mi familia, de mi ciudad, de mis amigos, de mi carrera. Sabiendo incluso que eso podía costarme la vida. La última tarde es la segunda película del cineasta peruano Joel Calerón. Fue presentada en Mar del Plata. Va a representar Perú para los Goyas. Es una película en su forma bastante clásica. Dos personas van a pasar una tarde, la última tarde, caminando en las calles de Lima. No va a pasar nada. Cinematográficamente no es una puesta en escena súper impresionante ni nada. Pero poco a poco se dicen muchas cosas y muchas cosas que son obviamente muy poderosas para la sociedad peruana. La cicatriz está con el sendero luminoso siempre presente, detrás, aquí. Y de esta historia muy íntima, muy sencilla, nace de una cierta manera una fábula bastante universal sobre los sueños, los ideales que uno puede tener de joven. Y cómo se traiciona. Es una gran historia de traición. Traición familiar, traición de pareja, traición de amigos, traición sobre todo de ideales. Qué mundo quisieron tener en aquel momento y cuál mundo están apoyando en este momento. Y el personaje masculino es muy cierto de sus ideas y en realidad se está traicionando mucho en su propia manera de existir. Y es un reflejo muy fuerte para nosotros. Nosotros también claramente nos estamos traicionando todo el tiempo y es lo que esta película nos pone a pensar de manera bastante delicada.